hola y como están este es mi canal se llama orfona y aquí subo vídeos de lo que como en una semana y diario de comida a una semana y solo que es así que antes era diario de comida una misia pero no sé no cita misia creo creo no sé sí sí me decía pero tengo completa y plata para la comida creo bueno estoy viendo suscríbanse para hacer amigos y listo y y y y y y y y y ¡Suscríbete! 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 Está muy cómodo ayer no grabé mi almuerzo porque mi amiga me invitó a comer debí grabar este me invitó a comer aguadito y después me invitó como postre turrón y king kong está buenazo ese huevito y la señora se lució tiene huevo jamonada de prensa pollo y órgano y así queda me desayuno este cafecito con leche y mi pancito interna con mi huevo y los demás mi papito me hizo jugo está muy rico saliendo ya vamos jajajaja no 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 Este es de mi amiga Y este es mío Pastel de acerga y tortas tres leches Sí, sí ¿Te puedo grabar? No, ya Son menos ¿Cuántos segundos tengo que grabar? Ah, ya, suficiente Bueno, este es mi seguido Me hice un pan No, pan no me hice O sea, me hice huevo Huevo, tiene pollo y oregano Y este es mi seguido Y lo comeré dos con Uh-huh No, pan no me Lisa ¿Qué pasa? ya este es mi desayuno, mi avena con café, un café que mi hermano compro y café con la noche, rico. y le eche café desayunaré esto por ahora creo y en mi avena con café coco y plátano y esto es todo por esta semana y es todo este vídeo terminó ya suscríbete y gracias por ver